el principio de personalización lo considero de mucha importancia ya que en algunos contextos educativos por ejemplo los contextos e-learning de educación virtual el lenguaje usado por el docente o por el experto es bastante técnico a veces es muy formal él escribe y habla a los estudiantes a veces ve uno como con la rigurosidad como cuando escribe un artículo científico de una manera muy impersonal en realidad la educación es un proceso entre humanos y entre más cálida sea esa interacción más efectiva ser más efectivo será ese proceso en esencia entonces lo que plantea el principio de personalización es que apelemos al lenguaje coloquial en la elaboración de materiales educativos y y Gracias por ver el video.